El Ayuntamiento de Puebla busca peatonizar algunas calles del centro histórico, teniendo en la mira las que se encuentran en las inmediaciones del Parián, debido a los daños que presentan los inmuebles de ese lugar por el sismo del 19 de septiembre. Otra opción es el cierre los fines de semana de la 16 de septiembre en el Zócalo. Sin embargo, todo tiene que ser evaluado. Lo primero que tenemos que tener es el impacto en los vehículos también, y el impacto, pues hay que decirlo, económico, de los que tienen alguna prestación de servicio que depende de los vehículos. El regidor y presidente de la Comisión de Turismo, Miguel Méndez, asegura que con ello se podría crear el corredor Zócalo-Pareán-San Francisco para tener un atractivo más en la ciudad. Por tanto, la propuesta es analizada por el Instituto Municipal de Planeación, tomando en cuenta el giro de los comercios de la zona. Es un trayecto muy interesante que se puede hacer peatonal, y bueno, lo estamos digamos que también analizando en una propuesta con el área de turismo. Por el momento, el transporte público no puede regresar a su ruta habitual hasta que Protección Civil no lo determine. Solamente los turibuses son los que ya cuentan con permiso para ingresar al Zócalo. Mientras Protección Civil no cambie sus dictámenes de seguridad o de riesgo en las diferentes calles, el transporte va a seguir circulando por las calles que se han definido en las últimas semanas. Con imágenes de Alfredo Santos, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.